El IPCBA, pese a la pandemia, seguimos trabajando y adaptándonos a los nuevos métodos, llámese virtual desde el punto de vista de jornadas a campo, como seminario, como este seminario internacional que vamos a hacer, que creo que es el primero, así donde uno está mirando a ver qué es lo que va a pasar después de la pandemia. Y entonces se nos ocurrió hacer un seminario internacional con participación de referentes de Estados Unidos, China, Reino Unido y algunos consultores internacionales, fundamentalmente para ver qué es lo que vemos, qué es lo que ven, qué es lo que puede pasar después de la pandemia con la carne, con la exportación de carne. Y también un bloque interesante sobre la carne y la salud, ¿no es cierto?, con la participación del presidente del Centro Cardiológico Argentino, y también del doctor Comillot, presidente de la Asociación de Nutricionistas, que creemos que, así como el doctor Tata Gleone, que comentaba de la parte del Centro Cardiaco, creemos que vamos a tener un panorama realmente importante. Por lo tanto, invitamos a toda la gente que quiera participar de este seminario, que es de dos días, 29 y 30, por streaming y por Zoom, que se anote, que se anoche con tiempo, porque va a ser un seminario realmente muy interesante, y sobre todo para saber, de boca de los expertos, qué es lo que podemos esperar después de este tema. Jorge, bueno, esto que el IPCBA desarrolle este seminario, no deja más que expresar la importancia que tiene la cadena cárnica en nuestro país ante el mundo. Correcto. Ante el mundo, Argentina, a ver, ¿cómo podemos expresar? La carne argentina es una carne absolutamente distinta a todas las carnes, pero puede competir con todas las carnes y ganarla, todas las carnes, por su sabor, por su palatabilidad y por sus condiciones organolépticas y por sus condiciones que permiten a la gente tener un sabor muy particular de la carne argentina. Bien. Y qué importante también poder contar con dos especialistas para demostrar tanto la cuestión sanitaria y nutricional que aporta el producto cárnico. Sí, correcto. Por eso incluimos dentro del panel estos dos especialistas que te comentaba que queremos saber, o sea, de boca de gente que se dedica a la nutrición y a los problemas que puede eventualmente traer la carne. Yo creo que no trae problemas, sino trae absolutamente ventajas y posee aminoácidos, proteína de una calidad suprema. Pero creo que invito fundamentalmente a todos porque van a participar disertantes chinos, disertantes americanos, disertantes ingleses. O sea, vamos a tener un panorama real de lo que podemos esperar de cuando termine esto. Esperemos que sea lo más rápido posible. Bien. ¿Cómo está la demanda internacional para la carne argentina, Jorge? Bueno, en estos momentos, por lo que va del año, tenemos una mayor cantidad de exportación que el año pasado. Lógicamente, con China como principal comprador. Luego ha habido un incremento en las exportaciones a Estados Unidos debido a parte, al cierre de algunas plantas de ellos por tema de coronavirus. Pero esperamos que no menos que la que se exportó en el 2019. Y si no, dadas las circunstancias, creo que hasta podemos superarlas en un poco lo que se exportó en 2019. En estos momentos, China como principal comprador. Pero a nivel de valores, Europa ha empezado a abrir su mercado, ha empezado a abrir sus restaurantes, sus hoteles, que es muy importante. Porque el mercado interno, debido a lo que, al tema de la falta de dinero en el bolsillo del argentino, está, digamos, en una meseta. Ahora, si la exportación comienza a traccionar fuertemente, no solamente con China, sino también con, como te decía, Estados Unidos, Israel, Chile, vemos que puede ser muy interesante la manera de que tracciona la exportación. Jorge, bueno, entonces nos estamos encontrando el 29 y 30 de julio próximo, en este seminario internacional, con ingreso libre a través de la plataforma FUN. Para inscribirse, ¿se ingresa simplemente a la página web del IPCBA? Sí, correcto. Es un seminario realmente muy interesante. www.ipcba.com.ar Inscríbanse con tiempo, porque creemos que va a haber mucha gente. Y, fundamentalmente, la importancia de esto es ver qué futuro tenemos desde el punto de vista ganadero. Gracias. Gracias.